Música Mi nombre es Marta Fernanda Naya Sardoni, actualmente me encuentro cursando mi octavo semestre de la carrera de diseño industrial en el tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey y hoy les pondré un ejemplo para poder aplicar las tarjetas del método de DIO. Como ya hemos visto en otros videos, estas herramientas nos pueden proporcionar una gran ayuda para poder hacer una investigación previa a realizar un producto, servicio y que sea exitoso. Ahora veremos un ejemplo para que quede claro cómo es que podría ser usada esta herramienta de trabajo. Digamos que conocemos a Juan. Juan tiene una papelería, pero no tiene muchos clientes. Es por esto que decide hacer una investigación usando las tarjetas de DIO y averiguar qué puede hacer para tener más ventas en su local. Juan usa primero la tarjeta de mosca en la pared. Entonces se pone a observar durante una semana el comportamiento de las personas que entran en su papelería y anota su comportamiento. Después de esa semana se dio cuenta que había mucha gente que entraba y observaba la tienda rápidamente y después se iban sin comprar nada. Después decidió usar la tarjeta de la tarjeta de encuesta. Entonces a las personas que entraban les hacía cinco preguntas rápidas relacionadas con su papelería. Después de tomar varias encuestas, se dio cuenta de que la gente le parecía no encontrar las cosas que necesitaba fácilmente. Enseguida decidió hacer la tarjeta de CETUCliente. Así que invitó a algunas personas a que entraran a su tienda y dijeran en voz alta cuál estaba siendo su experiencia y anotaba lo que decían. Al terminar se dio cuenta de que las personas pensaban que su papelería estaba desordenada y que no vendían los productos que ella buscaba. Por último, utilizó la tarjeta de análisis de actividad, en la que juntó toda la información que había sacado de las tarjetas anteriores. Con esto se dio cuenta de que al parecer su tienda estaba ordenada de manera equivocada. Las cosas que querían las personas estaban al final de la tienda donde no se veían tan fácilmente, por lo que las personas entraban y salían rápidamente sin comprar nada. Juan con la información que obtuvo decidió reordenar los productos de la papelería, primero los más buscados y al final los que no eran de tanto interés. Después de una semana se dio cuenta de que sus ventas aumentaban. Esto fue un ejemplo sencillo en el que se ve el uso de las tarjetas, pero éstas pueden ser utilizadas para crear nuevos productos, servicios o experiencias, ya dependiendo de lo que se esté buscando lograr. Si estás interesado en obtener las tarjetas del método IDEO y conocer todas las actividades, puedes buscarlas en internet. Así tendrás muchas opciones para generar nuevas e innovadoras ideas. Esto fue todo por este video. Espero haya sido de tu interés y logres aplicarlo en tu vida y próximos proyectos. Gracias. 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 Gracias.